Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal, Tarot Lunático. Hoy jueves 12 de noviembre del año 2020. El motivo de este video es llevar a cabo una sesión interactiva, una lectura interactiva, en la cual tengas la oportunidad de responder una de las muchas interrogantes que cruza por tu mente en este momento y que responderemos con ayuda del Tarot. La pregunta que te sugiero que resolvamos es, ¿por qué me dijo que ya terminó todo? Y es una pregunta muy válida, una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento determinado, porque si aún nuestra intuición nos dice que la relación aún no ha terminado, que la relación aún no ha concluido, si aún los hechos, sus acciones, sus acercamientos, me muestran que aún siente algo por mí, ¿por qué me dijo que ya todo había terminado? Y bueno, para responder esta pregunta, pues vamos a utilizar el Tarot, como te digo. Te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir. Primero que nada, te presento el mazo de cartas que vamos a utilizar, que en esta ocasión es el mazo de Marsella, que es el que generalmente utilizo para este tipo de interacciones, para este tipo de lecturas. Y para darle respuesta a esta interrogante, pues te presento tres opciones. Cada una de estas opciones se encuentra resguardada o se encuentra custodiada por una figura de un animalito y debajo de cada una de ellas encontrarás una carta. Carta que le da una respuesta muy específica, muy puntual a la pregunta que te sugiero para el día de hoy, que es ¿por qué me dijo que ya terminó? Y bueno, te voy a presentar las opciones. La opción uno se encuentra representada, se encuentra resguardada por esta figura de león que representa la valentía. La opción dos se encuentra representada o resguardada por esta figura de oso que representa la fortaleza. Y la tercera opción se encuentra resguardada por esta figura de cebra que representa la solidaridad y la capacidad de trabajar en equipo. Tú tendrás que seleccionar una, como te había dicho, y con base en eso obtendrás la respuesta que tiene preparada el tarot para ti en esta ocasión. Y antes de que lo hagas, te voy a pedir, como siempre lo hago, que te tomes un minuto de tu tiempo. Un minuto para que reflexiones, para que medites, para que te des la oportunidad de poner tu mente en blanco, pero también de vislumbrar a tu persona especial, de calmar esos temores, esos miedos, esas inseguridades. Y que yo te aseguro que en la medida en la que hagas esto, pues el tarot responderá o te dará la respuesta más acorde a tus necesidades, más acorde a tus realidades. Entonces, pues, te invito a que hagas este ejercicio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a revelar las opciones que tiene cada una de estas cartas. Bien, para las personas que seleccionaron el león, la carta que les tocó es... La carta que les tocó es el juicio final. El juicio final es una carta que me habla en gran medida, pues, de la razón por la cual te dijo que ya había concluido todo. Mira, esta carta es una carta muy fuerte, es un arcano, pues, muy contundente, porque, bueno, primero que nada define o nos cuenta un poco la situación por la cual está pasando en este momento tu persona especial, tanto en su interior como en su contexto, en lo que lo rodea. Y, pues, es una situación muy complicada, es una situación muy difícil en la cual internamente está muy confundido, está muy preocupado, está muy, pues, indeciso, no sabe qué hacer. Y eso justifica en gran medida la... pues, ¿por qué te está diciendo que ya todo se terminó? Porque bien a bien ni él sabe ni él tiene bien claro lo que... lo que siente. Pero déjame decirte que sí, si hay amor, si hay deseos, si hay... si te quiere, si sabe lo que representaste en su vida, aún tiene dudas de si hay posibilidad o no de reanudar una relación, pero en este momento internamente está hecho un caos realmente tu persona especial. Y eso sí le debes de sumar el contexto, el contexto en el cual se viene desenvolviendo, que es un contexto, pues, de mucha incertidumbre, de un declive en el que ha venido experimentando desde que la relación entre ustedes terminó, que dio por finalizada. Y lo que me dice esta carta es que tiene problemas que trascienden no sólo el aspecto sentimental, el aspecto amatorio, sino que, bueno, ya empieza a presentar problemas en otros aspectos como puede ser el económico, el laboral, el aspecto familiar. O sea, ya empieza a haber otro tipo de problemas que se están sumando a este vaso que ya de por sí estaba bastante lleno, bastante cargado, y, pues, viene a hacer más fuerte esa sensación de indecisión, de incertidumbre, de miedo. Pero, bueno, entonces la respuesta viene dada justamente por ese contexto tan complicado que está viviendo tu persona especial y que lo tiene tan confundido. Pero déjame decirte que lo mejor de esta tirada, lo mejor de esta carta es la parte de abajo. O sea, todo lo que yo te conté, digamos que es la parte de arriba. Es el arcángel Gabriel tocando la trompeta y diciendo que, pues, el caos no puede seguir, ¿no? Es un llamado al orden general. Pero esta es una carta que tiene una segunda parte que es muy positiva. Una parte en la cual vemos a los muertos salir de su tumba, que nos habla de un renacimiento, de una renovación, de una transición. Y nos dice que este caos que está viviendo, esta incertidumbre, va a quedar, o si no es que ya está quedando poco a poco en el pasado, va a quedar atrás. Y en la medida en la que él aclare su mente, aclare las circunstancias en las que está viviendo, pues, él podrá, pues, volver a prestarle más atención a la vida sentimental, a la vida de pareja, a la vida, a valorar qué tanta posibilidad hay de que la relación entre ustedes se reanude o no. Pero de momento, pues, créeme que la razón por la que te dijo que ya todo se había terminado es debido a este caos, esta incertidumbre que está viviendo. Entonces, pero bueno, lo más positivo de esta carta es que es una cuestión transitoria, una cuestión que va a quedar atrás en los próximos días y donde posiblemente te hace acerque a ti para aclarar las circunstancias, para aclarar lo que realmente siente. Y yo no descartaría la posibilidad de que la relación entre ustedes pudiera reanudarse, ¿no? Entonces, no es negativo, es lo que salió. Bien, para las personas que seleccionaron el oso, la carta que les tocó es la torre. La torre es una carta que me habla específicamente de su, pues, de su fuero interno, que me habla del interior de tu persona especial, de la situación mental y anímica por la cual está pasando tu personita especial. Y, bueno, primero que nada debo de hacer hincapié en que me habla de esto, de una cuestión de percepción. Tu persona especial lo que está sintiendo justamente es, pues, como que el mundo se le viene encima, que el mundo se le está cayendo a pedazos, que todo lo que él había, que todo lo que él había creído, pues, no es cierto. El mundo viene de muchos fracasos en el aspecto amoroso, en el aspecto amatorio, y él consideraba que contigo, pues, había encontrado a la persona con la cual, pues, iba a, pues, a prosperar una relación. Y en ese sentido, pues, cuando las cosas no terminaron como él, como él hubiera querido, como él hubiera deseado, créeme que su mundo se le vino abajo. O, bueno, él siente que el mundo se le vino abajo. Porque si prestas atención a la carta, te darás cuenta de que efectivamente, dentro de la carta de la torre, o más bien en la carta, en el arcano de la torre, sí vemos cierta destrucción, sí vemos un rayo cayendo sobre la torre. Pero el daño que causa ese rayo es bastante mínimo, porque solamente se le está cayendo, pues, la parte de arriba de la torre. Pero todo lo demás permanece en pie. Lo que significa es que sí hay una especie como de exageración, o de magnificar el daño que está sufriendo, o la situación que está viviendo. Porque, pues, tiene realmente muchas cosas positivas en este momento. No tiene demasiados problemas, pero sí su interior es bastante inestable. Y ahí podemos encontrar en gran medida la explicación de por qué te dijo que todo había terminado. Pero paradójicamente, aunque eso fue lo que te dijo, él sabe que no es así. Él sabe que la relación entre ustedes no ha terminado. Él aún desea, pues, que haya una reconciliación. Él aún se ve junto a ti en un futuro. Y lo dijo, pues, como una especie de protección, como una especie de muralla que levanta para no mostrar sus verdaderos sentimientos. Pero en los hechos, en la realidad, pues, ese amor que siente por ti, ese sentimiento que siente por ti, representa justamente las bases de la torre. Las bases de la... Pues, las bases que están impidiendo que se venga abajo su situación actual. Lo que le da cierto orden dentro del caos que está viviendo. Así que, pues, puedes estar muy tranquila porque, aunque lo dijo, aunque dijo que la relación entre ustedes ya había terminado, pues, no, él sabe, él lo tiene muy claro que no es así. Solamente fue una cuestión como de protección. Pues, para no verse débil, para no verse vulnerable. Bien. Para las personas que seleccionaron la cebra, la carta que les tocó es la fuerza. La fuerza es una carta que me habla... Mira, si yo tuviera que interpretarte así la... ¿Por qué te dijo que ya había terminado la relación entre ustedes? Y te lo tuviera que explicar en una palabra, yo usaría la palabra berrinche. Te lo dijo como una especie de berrinche. Como una especie de... Pues, sí, como para llamar la atención, por así decirlo, como muy resultado del calor del momento. La fortaleza para este tipo de preguntas, lo que nos refiere es, pues, algo, un exabrupto que sale en el momento. Una de esas respuestas que damos y que luego, con el paso del tiempo, nos arrepentimos. O sea, pero ni siquiera es mucho tiempo, sino que al minuto, al haber dicho lo que dijimos, ya nos estamos arrepintiendo de eso. La carta de la fortaleza se divide en dos partes. La primera de estas partes la encuentras justamente en este león que aparece en la parte de abajo. Y ese león representa, pues, esos sentimientos que puede haber estado acumulando, que pudo haber estado guardando, y que en ese momento en el que te dijo, sabes que ya todo terminó, ya no me busques, o algo así, pues, representa ese león, representa todo eso que se acumuló y que explotó en un momento determinado para decirte esto, para decirte que ya se había terminado todo. Pero esos sentimientos negativos, pues, cuando se liberan, pues, después nos arrepentimos, después decimos, bueno, no es realmente lo que yo quería decir, solamente me sentía tan frustrado que quería, pues, que quería lastimar o que quería, pues, que me dejaran solo para protegerme. Eso es lo que representa, esa es la razón por la cual te dijo, pues, que ya todo había terminado. Pero si prestas atención a la carta, te darás cuenta de que ese león está dominado, ese león está dominado por esta dama que aparece aquí, que representa la inteligencia, que representa los sentimientos positivos, y que en ese sentido, una vez que pasó ese momento, una vez que pasó esa circunstancia en la cual te dijo lo que te dijo, pues, después se arrepintió, después se sintió triste, se sintió mal, y dijo, pues, realmente no es lo que yo quería decir, realmente yo estoy consciente de que aún amo, de que aún te ama, está consciente de lo que significas en su vida, de lo que representas, y pues, no tienes nada que, de qué preocuparte, porque solamente lo dijo al calor del momento, solamente lo dijo como una explosión de sentimientos, pero créeme que después se arrepintió, y él continúa en la lucha por recuperarte, en la lucha por mantenerte nuevamente en su vida. Entonces, pues, no te me preocupes, realmente esto solamente fue un berrinche, un exabrupto, una cuestión que se dijo al momento, y que créeme, después se arrepintió, y le ha pesado mucho estos últimos días. Y bueno, ese es el mensaje que tenía preparado para ti, el tarot, en esta ocasión. Y antes de que te me vayas, déjame pedirte de favor, que si te gustó este video, si te gusta el contenido que estamos generando, no dudes en suscribirte al canal, y en regalarle un like a este video. Si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada, no dudes en compartirla. Y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas, por lo que si estás interesada o interesado en recibir este tipo de servicio de mi parte, no dudes en escribirme al correo que aparece en la descripción de este video. Y no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti, el tarot, en esta ocasión. Y recordarte que de poetas y lunáticos, todos tenemos un poco. Muchas gracias.